Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy José por ser nuevos, ¡Bienvenidos! Y hoy vamos a estar haciendo un video de algo que vi mucho, que me llamó muchísimo la atención y que dije, necesito hacer un video de esto. Lo hice más resumido en TikTok, pero dije, bueno, voy a hacerlo un poquitito más explayándome, porque acá claramente el formato me lo permite, y es justamente cuál es el apellido de la realeza británica. ¿Por qué? Porque todos los conocemos como, no sé, Carlos III, claramente, es el rey, el príncipe Harry, el príncipe William, el duque de tanto, el visconde de tanto, bueno, pero tienen un apellido, como todas las personas tienen en un documento. A ver, vamos a hablar de eso. Voy a arrancar con que sí, tienen un apellido, pero, a ver, este apellido es como que va cambiando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de el príncipe William. El príncipe William siempre se lo conoció como el príncipe William de Gales. ¿Por qué motivo? Porque era hijo de el príncipe y la princesa de Gales, en ese momento Carlos y Lady. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando él se casa, él deja de ser el príncipe William de Gales para convertirse en el duque de Cambridge. ¿Por qué? Porque le dan este lugar de Inglaterra para que él, básicamente, gobierne como duque después de su matrimonio con Kate Nielton en 2011. Cuando nacen sus hijos, también tienen de Cambridge, o sea, príncipe tanto de Cambridge, princesa tanto de Cambridge, pero hasta el momento la única que no tenía título de princesa era justamente Kate, que era duquesa de Cambridge. Al convertirse en el principal heredero, porque su padre se convierte en rey, no dejaron de ser duques de Cambridge, pero se convierten automáticamente en príncipe y princesa, en este caso sí, Kate de Gales, al igual que sus hijos. Entonces, en estos momentos siempre vamos a escuchar William de Gales, Kate de Gales, es como que no tienen apellido, prácticamente, pero sí, de Gales vendría a ser su apellido. Harry y William toda su vida utilizaron su nombre más Wales, que en inglés es Gales, como apellido. Pero, si vamos a los hechos, ellos no son la casa de Gales, sino que su casa real, la familia británica, tiene un nombre que es Windsor. Ahora bien, ¿de dónde Corr no sale? Vamos a hablar de eso, porque eso es, o sea, eso ya es otro tema. No es que hay una persona que era de apellido Windsor, sino que hubo toda una modificación y tenemos que ir a remontarnos un poco a la historia. Voy a hacer hincapié también en el hecho de que Windsor es el apellido y el linaje que viene a través de Isabel. Se sabe, esto se ve por ejemplo en The Crown, justamente en la primera temporada, cuando nace Carlos, en esa serie, que a Felipe le molestaba mucho que sus hijos no llevaran su apellido. Él era Mountbatten, él era un príncipe griego y el apellido también era de origen alemán, claramente nos damos cuenta. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? Los hijos iban a ser herederos al trono británico y había que mantener el linaje. Por eso se mantuvo el tema de Windsor, que venía a raíz del linaje de Isabel II. Pero, como digo, todo esto no es que alguien tenía ese apellido, sino que tuvo que haber una modificación por un hecho en particular, que es justamente un hecho histórico. Me voy a remontar en primera instancia a 1800 y pico, cuando gobernaba la reina Victoria. Ella muere en 1901 y es la última monarca de la dinastía, por así llamarle, Hannover. Ella era Victoria de Hannover. Cuando ella se casa con Albert, que era un príncipe primo lejano de ella, de origen alemán, su familia pasa a también formar parte de la casa de Saxe-Cabur-Angoza. Y por lo que lo estoy pensando mal, lo voy a poner en pantalla. Que, como digo, era de linaje alemán. ¿Qué es lo que esto significa? Que sus hijos, ellos tienen varios hijos, van a tener linaje de dos casas. O sea, por un lado de la casa de Hannover y por otro lado de la casa de Saxe-Cabur-Angoza. Entonces, cuando Eduardo VII, creo que era, me voy a estar equivocando de números, por lo que lo voy a ir poniendo en pantalla, que es su hijo, es su segundo hijo, porque ellos primero tienen una hija, que bueno, como digo, los hombres en ese momento pasaban por encima de las mujeres en la línea de sucesión, se convierte en rey y él se convierte en rey de la casa de Saxe-Cabur-Angoza. O sea, era rellido, que era suyo. Por eso se dijo que justamente Victoria había sido la última de la casa de Hannover, porque bueno, su hijo mantuvo el apellido del padre y está todo bien, o sea, no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? Viene después, cuando su hijo, que es George V, creo, que era el número, me puedo estar equivocando con los números, se convierte en rey. Eduardo gobierna por 10 años, porque en 1911 se hace cargo su hijo del trono británico. ¿Qué es lo que pasa en 1914? Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Todos nos enfrentamos a Alemania. ¿Qué es lo que pasa con la casa de Saxe-Cabur-Angoza? Era totalmente alemán el nombre. Entonces, ¿qué es lo que ellos decían? No, chau, cambiamos el nombre, casa de Windsor. ¿Por qué se les ocurrió Windsor? Particularmente yo en estos momentos no tengo la información, supongo que también tiene un poco que ver con el hecho que tengan un castillo que se llama Windsor, en Inglaterra, por ejemplo, dato. Pero bueno, de ahí es donde surge el tema de Windsor. O sea, en este caso no es que había un apellido, o sea, Windsor. De ahí salió Windsor, fácil, Primera Guerra Mundial, hay que sacar el nombre alemán, metemos Windsor. Y después siguieron, justamente, cuando se convierte Isabel II en monarca, sigue siendo la casa de Windsor, y en estos momentos es la casa de Windsor. Si vamos al linaje, descienden todos de Saks, Kabur, Angoza, descienden de Hanover, descienden de Tudor, y de todos los anteriores que queramos seguir hablando. O sea, siguen siendo parte de ellos. El apellido que utilizan hoy en día depende mucho, justamente, de dónde prácticamente gobiernen. Hay quienes, por ejemplo, en el caso de la princesa Anna, ella es también, bueno, Anna del Reino Unido, podríamos decir, es princesa Anna Royal, justamente su título. Ella estaba casada con alguien de apellido Phillips, por ende, sus hijos eran Sarah Phillips y Peter Phillips. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Sarah? Sarah se casó con Mike Tyndall, entonces ahora es Sarah Tyndall. Entonces, es como que va cambiando el apellido en ese caso, porque justamente ella particularmente no quiso que sus hijos tuvieran títulos novidiarios. Eso ya es otro tema, pero justamente tiene mucho que ver con esto, con el hecho de que son tal del Reino Unido. El apellido tiene mucho que ver con, no sabemos si tienen documento o no. Esa es una duda que yo tengo mucho. Supongo que deben de tener. En algún momento escuché que no tenían documento físico como las personas comunes y corrientes. O sea, a ver, quiero aclarar. Lo estoy diciendo con todo el respeto al mundo, comunes y corrientes. El tema es que yo escuché eso, me parece totalmente descabellado. Lo voy a buscar, lo voy a chequear, podemos hacer un video acerca de eso, porque yo lo escuché que realmente no tenían el documento como el resto de las personas. Supongo que por esto de, no sé, apellidos que van cambiando. Por esto que digo también, por ejemplo, no sé, voy al caso de los hijos de William. Yo los conocí como el príncipe George de Cambridge, la princesa Charlotte de Cambridge y el príncipe Louis de Cambridge. Y hoy en día los conozco como de Gales. Entonces es como que va cambiando constantemente, pero la familia, por el lado de Philip, es Mountbatten. Pero por el lado de Isabel, que es lo que ellos querían mantener, es Windsor. ¿De dónde sale Windsor? De todo esto que les vengo comentando en este video, que espero que no se hayan hecho una ensalada, que me hayan comprendido bien. Coméntenme qué otro tipo de video quieren que esté haciendo de la realeza, porque esto me pareció súper copado compartírselos. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!